Hola, soy aquí AndoJuandoPlantasBuenosZombies2 y bueno amigos, ya terminamos con el pantano del jurásico y finalmente iniciamos aquí la playa de la gran ola Por fin amigos, un nuevo mundo, así que bueno, vamos a iniciar de una vez, este mundo es a mi parecer el más difícil de todos Pero en fin, igual la temática es muy divertida y todo eso, me encanta A ver Dave, que dices, mira que playa más bonita, tiene todo lo que se necesita para hacer crecer una planta, sol, arena y mucha agua Muy bien, precaución, usuario Dave, mis sensores indican que tu playa tiene zombies y demasiada agua abrumará a las plantas No hay problema, pondremos algunos nanufares y así otras plantas podrán flotar sobre las olas O como se dice, en esta época podrán surfearlas Bien dicho Penny, bien dicho Vean esa agua amigos, es que es increíble, aunque estoy teniendo demasiado lag, pero eso no va a fastidiarnos lo que viene siendo la experiencia de juego Así que bueno, vamos a hacer de una vez la estrategia Muy bien amigos, ya tengo lista la estrategia Y en este mundo les voy a recomendar que utilicen lo que viene siendo el rotinabo Ya que se puede plantar sobre el agua sin necesidad de colocar el nenufar Así que bueno, ahí por si no sabían, ahí ya tienen el tip Muy bien, iniciamos amigos oficialmente la playa de la gran ola Es que escuchen este soundtrack, escúchenlo, escúchenlo Ah si amigos, es que es genial, en serio, ya que ya inicié este mundo Aunque va a ser difícil, pero aún así, es que es genial, en serio, todo queda La temática, los niveles y todo eso, está genial, la verdad Que quieren que les diga, es que me encanta este nivel En fin, vamos a quitar este nenufar de aquí para que pase tranquilamente el zombie Vamos a colocar aquí lo que viene siendo el apio furtivo Ya sé que estoy usando otra vez la misma estrategia, pero en un momento va a cambiar amigos No se preocupen, no se preocupen por eso Muy bien, ahí está Y bueno, una vez colocado aquí ya los girasolos primitivos Vamos a esperar a que nos den los soles para empezar a colocar los rotinabos de cierta manera amigos Y de hecho vamos a necesitar que viene siendo el ajo para poder hacer a un lado los zombies Muy bien, ya está, ya está Vamos a colocar este aquí Espérenlo, espérenlo, vamos a acelerar esto porque ya se está poniendo algo lento Muy bien, ahí está Colocamos aquí otro rotinabo y como pueden ver, ahí está en el agua amigos, está en el agua Y de hecho no podemos poner otras plantas ahí, vean Planta antes un nenufar O sea, vean, ahí está el rotinabo La verdad es que está genial amigos, está muy cool Vamos, colocamos ese ajo ahí para que no nos fastidien Listo, listo, vamos a quitar este apio furtivo Muy bien Ahí va, miren, miren como van terminando rápido con los zombies Veanlo Es que es increíble amigos, es increíble Ok, pude haber colocado mejor lo que viene siendo el... ¿Cómo se llama? La planta esa que viene siendo como una especie de no espero con picos Que ya se me olvidó su nombre Bueno, no pasa nada, tranquilos, tranquilos A ver, vamos a quitar estos... Esta planta de aquí, bien Uf, lo siento si me notan bastante distraído En fin, vamos a colocar más rotinados Es que vean como se deshacen de ellos, así de rápido Veanlos ¡Wow! Va increíble amigos, va increíble Lo bueno es que en este juego también podemos curar a los ajos como si fueran papas No, papas no Como si fueran nueces Ay, no sé que tengo el día de hoy, pero... En fin Tranquilos, tranquilos amigos Tranquilos, todo va muy bien A menos por el momento Solamente no me debo distraer allá enfrente Porque necesito ahí el ajo Para que no me destrocen Ahí está Es que vean como destrozan a todos los zombies Veanlos Parece que no, pero el rotinabo si hace mucho daño Veanlos Veanlos Es que ¡Wow! Es increíble todo esto, eh Es increíble Muy bien Debería colocar más girasoles primitivos De hecho se los voy a recomendar Para que no tengan problemas Muy bien, muy bien Ese ajo de allá ya se lo comieron todo Es que aquí no dura nada el ajo No dura nada Es lo malo del planta de los zombies 2 Bueno, al menos en ese punto Muy bien, vean Ya la oleaba final, amigos La oleaba final Y no pueden llegar Genial Ahí está, muy bien Vean como acaban rápido Con esa cabeza de balde Listo Y veanlos de allá abajo Veanlos, veanlos No van a tener oportunidad Siquiera de llegar ahí Con el Con la nuez primitiva Vean Ni siquiera llegaron Excelente Muy bien, amigos Ya desbloqueamos aquí Al menúbar Muy bien La verdad es que Apenas iniciando Y pues salió bastante bien La estrategia Supongo que la vamos a repetir Por varios niveles Hasta que lleguemos A los difíciles Así es, amigos Así va a ser Pero bueno Espero que no me sea Un fastidio El zombie pescador Porque ese sí Es un verdadero fastidio Y el pulpo El pulpo Es un desgraciado A ver, ¿qué me dicen ahora? Usuario Dave Los datos me indican Que tenemos que tener cuidado Con la marea Uf Cuando suba la marea Arrasa a nuestras amigas plantas Eso es Pero la línea de marea Nos indica Hasta dónde va a llegar el agua Hay que llevar una estrategia Pensando en ello La marea sube y baja ¿Quién puede explicarlo? La ciencia Usuario Dave Este Dave Con lo que sale de veras Bueno En fin Vamos a utilizar La misma estrategia, amigos Allá vamos Muy bien Segundo nivel, amigos Me encanta esa flechita De ahí que pusieron Para señalar Para señalar Perdón Ya me estoy trabando Es para señalar Hasta dónde va a llegar Lo que viene siendo El agua La marea De todas las olas La verdad es que está genial Vamos a acelerar esto Disculpen si me trabo Pero pues ya me conocen ¿No? Muy bien Vamos a colocar El primer apio furtivo Aquí Después lo vamos a quitar Así que no se preocupen Bien Vamos a hacer unas dos líneas De girasoles primitivos Por si acaso, amigos Por si acaso Y bueno No sé cómo le voy a hacer Ahí con el El zombie surfista Y todo eso El que tiene la tabla De surf La verdad es que es un Verdadero fastidio Pero igual va a ser interesante Amigos Ahora que Ya me sé defender mejor Defender ¡Ay! Que no puedo hablar De veras Es que tengo la boca seca ¡Ay! Lo siento es que este lugar Hace demasiado calor Y qué quieren que les diga ¿Eh? ¿Qué quieren que les diga? Ok, vamos a colocar aquí El ajo Muy bien Muy bien, muy bien Ahí está Necesito más soles Amigos Necesito soles Apesúrense Bueno Se van a tomar todo el tiempo Del mundo Por lo que parece Bueno Ya qué más va, amigos Qué más va Vamos a colocar aquí La nuez primitiva Muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Uh! Qué curioso También se puede plantar En los monofares Un poco raro Pero bueno Ahí está, amigos Ahí está Vamos, vamos Es que vean No pueden llegar Siquiera ahí Con los rotinavos Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí se va viendo, ¿no? Ahí se va viendo No pueden Es que no pueden, amigos No pueden Muy bien Vamos a colocar más Más girasoles Muy bien ¡Eso! ¡Excelente! Ok, ahí está ¡Oh, oh, oh, oh! No, no, no Este, este, este Ahí está A veces como que no reacciono Lo suficientemente rápido Y termina pasando eso Ok, ya me acordé Que esa línea Donde están los Los otros girasoles Era para los rotinavos Se me olvidó Ok, colocamos esto aquí Muy bien Vamos a colocar otro Otro ajo ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Ustedes pueden! Y eso que está acelerado, ¿eh? Está todo acelerado Vaya que esto está demorando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ustedes pueden, rotinavos Ah, mis pequeños rotinavos Ahí está Tenemos que tener cuidado Con los ajos de enfrente, amigos Porque se acaban demasiado rápido De hecho, más que en el juego original Así que Con más razón Hay que Poner atención Hay que prestar atención, amigos Bien, ya casi Se regenera el otro Para poder curar Al ajo Que está ahí enfrente ¡Veanlo! Es que apenas Aguanta como a 4 A 5 zombies Y ya Se muere ¡Vaya, eh! Le pudieron haber colocado Más resistencia al ajo Pero Es lo que nos dieron Es lo que nos dieron, amigos Ni modo ¡Ah! Hace sido más útil De veras ¡Vamos! Ustedes pueden No pueden siquiera llegar A los nenofares Que están ahí ¿En serio? Ok Colocamos otro ajo Ahí está Muy bien Vamos a utilizar esto A ver qué es lo que pasa ¡Wow! Otro nutriente Ángase un lado Ahí está ¡Ja, ja, ja! Muy bien Fue buena idea Pero Aún así No sé si me voy a ganar Más nutrientes después Porque Si se fijaron Que ya en los últimos niveles De pantanos del turásico Ya casi no me daban nutrientes De hecho ya era demasiado raro Cuando me daban nutrientes Era muy muy raro En fin Igual salir vivo de ahí Genial, amigos A ver si puedo salir Viva de esta En serio A ver si puedo salir vivo de esto Ahí está Ya dos completados, amigos Increíbles niveles En serio Pero aún no llegamos A las mejores partes ¿Eh? ¡Aún no! ¡Ah! Ya quiero ver cuando salen Los zombies ahí del agua Y Que llegan ahí surfeando Y todo eso Eso es lo que me va a gustar En serio Esas son las animaciones Que más me encantaron En fin Vamos al siguiente día, amigos A ver Carga para allá, amigo ¿Ya? ¿Es para hoy? ¿Vamos? Se está poniendo demasiado lento Pero bueno Nuevamente David y Penny Cuando te enfrentas A los zombies de las profundidades Necesitas una planta Con el apetito De un tiburón Te entiendo, Penny Hablas de planta carnívora Eso es Sus afilados dientes Podrían cambiar El curso de la batalla Yo también tengo una idea Esta podría ser La semana carnívora Solo si es necesario Solo si es necesario Ok Perdón si lo leí mal Tengo la boca un poco seca Pero En fin Eso no me va a detener En estos increíbles niveles Vamos a acelerar de una vez Como son los primeros niveles Pues aceleramos tranquilamente Así que No hay mucho problema Ahí está Muy bien Necesito plantos rápido, amigo Necesito rápido Más rápido Vamos Más Más Rápido Muy bien ¿Y por qué digo esto? Porque después van a llegar Las oleadas Y no sé cómo Me van a defender con esto En fin Supongo que tendré que Utilizar los nutrientes Que me den Bueno Es lo normal Casi siempre te dan Bastantes nutrientes Aquí en los primeros niveles Vamos Es que Vean que lentos Que lentos La verdad es que Desespero un poco Pero en fin Ya después se pone Bastante más interesante Muy bien amigos Un pequeño corte Simplemente tuve que Atender algo Muy bien Aquí tenemos La carnívora Que faltaba De hecho necesitamos Un total de Dos líneas de carnívoras Muy bien Vamos Sería genial Si avanzaron Un poquito más rápido Por favor Eso Muy bien Ya colocamos ahí Otra repetidora Muy bien Nos va a hacer De gran ayuda Ahí con esa Cabeza de cono Vamos Vamos Eso Muy bien Muy bien Miren como se rozca Como perro Tiene injerto de perro La carnívora Muy bien La verdad es que Me agrada Las Las formas En las que Las animaciones Y todo eso La verdad es que No se me ocurrió nada Perdón Ok Ya casi llenamos Aquí todo Solamente nos faltan Dos plantas más Vamos amigos Vamos Vamos Ok Supongo que tendré que Utilizar aquí El nutriente Vamos a ver Ya está amigos Ya están todas las plantas Vamos a ver En dónde la voy a utilizar En dónde Vamos Eso Muy bien Supongo que ahí arriba Sí Ahí arriba Vengan acá En serio Es que ¿Por qué? O sea Bueno Olvídenlo Olvídenlo En serio Esto ya me estoy Desesperando un poquito Es que como va muy Muy lento Pues sí me llega a desesperar Así que Me disculpo por eso Venga Vamos Vamos a utilizar El nutriente aquí Está Muy bien Cómetelo Cómetelo Rápido 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 Ah Bueno Mejor así amigos Mejor Ahí viene otro Vamos Eso La verdad es que tarda En reaccionar Lo que viene siendo La carnívora Tarda bastante En reaccionar Vamos 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 a comernos Esta fila Ahí está Ah Y los empuja Hacia atrás No recordaba eso Bueno Como no puedo Disfrutar de lo que es Esa planta Pues Bueno Menos de momento Si mal no recuerdo Esta planta era Era premium Pero ahora ya viene siendo De diamantes Así que está bastante bien La verdad es que Siempre debió ser Una de las plantas Seleccionables Y no de las que tienes Que pagar Qué mala idea Ahí hay Qué mala idea Pero en fin Como son unos desgraciados Pues así lo dejaron Ya nos llevamos Esta fila Ahí está Ah Me hubiese Me hubiese esperado Mejor verdad Ah Qué se le va a hacer Ok Ahí viene ya Toda la oleada Vean Ok No veo ninguno Con el cliente Eso es un problema Vamos Nos comemos a la mayoría Wow Y ahora Cómo le voy a hacer Para sobrevivir Ok Supongo que tendría Que confiar en mis plantas Para que se deshagan De la mayoría Vamos 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 No pasa nada Si se comen A una carnívora O a dos No pasa nada Amigos Ahí está Vamos 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 Ahí está Oh Me salió de golpe Me salió de golpe Muy bien Ya terminamos El día 3 Amigos Excelente La verdad es que Me encanta Cuando colocan Ahí a las plantas Premium Y todo eso Nada más Escuchen Las masticar Ahí A los pobres zombies No tendrán algún problema Con eso ¿Verdad? No O sea Ahí quedan Los pobres zombies Mutilados Ahí con la Carnívora Y todo eso Es que Wow Y no tienen problema Con eso No tienen problema Bueno En fin Vamos a colocar aquí Las mismas plantas Pero ¿Saben qué? Vamos a cambiarnos aquí La nuez primitiva Y vamos a colocarnos Al Endurian Ya se me había olvidado Por completo su nombre Pero en fin Ahí está amigos Tenemos al Endurian Como una defensa extra Muy bien Aceleramos Muy bien Lo bueno es que Como tardan en llegar Gracias a los Rotinaus Pues puedo colocar Más rápido a los Endurianes Cosa que está muy bien Ok Ahí viene este desgraciado Por aquí Muy bien Ah es mujer Es cierto Es que aquí salen Tanto hombres como mujeres En cuanto a zombies La verdad es que Estuvo bastante bien Agregando también A zombies mujeres A zombies hembras Vamos 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 Muy bien Colocamos aquí Al lapio furtivo Simplemente lo coloco Como defensa Temporal amigos Por eso lo coloco Muy bien Aquí colocamos al Endurian Ahí está Colocamos aquí El Rotinau En ese aquí Donde tenemos que colocar Lo que viene siendo El ajo En esta parte de aquí Muy bien A que no se nos olvide Amigos A que no se nos olvide Aceleramos Ya se está poniendo Lento esto Muy bien Muy bien Colocamos otro Endurian Eso Muy bien Muy bien Vean como Acaban así de rápido Con los zombies Increíble Muy bien Muy bien Nos llevamos a ese Bonito nutriente Muy bien Ahí está Excelente Vaya eh Lo bueno es que De momento me están dejando Hacer mi estrategia Tranquilamente Vamos Necesito más Más soles amigos Necesito soles Rápido Rápido amigos Rápido Que después no nos van a dar tiempo La verdad No nos van a dar tiempo después A ver como le hago ahí Bueno de momento No me quiero preocupar Por eso Quiero irme tranquilo Y todo eso Ya se comieron Al rotinabo De ahí abajo Tranquilos amigos Tranquilos Ahí está Excelente Eso Muy bien Se comieron Al lajo De ahí arriba Eso Muy bien Muy bien Ya se va haciendo Ahí la estrategia Ya vieron Ya vieron Nada más colocamos Ahí la línea De rotinabos Y ya se va haciendo Solito todo Muy bien Wow Ya se comieron Otro pobre ajo Ay No sé que me pasa Esto Dios Pero Bueno Supongo que es lo de siempre ¿No? Ya para que digo Vamos Ya simplemente Nos falta hacer La línea de rotinabos En vertical Y terminamos Muy bien Es la segunda Horda de zombies Amigos Excelente Ok Están tardando Bastante Para darme Esos rotinabos Demasiado amigos Demasiado Vean a todos Los que vienen Enfrente Veanlos Wow Ahí viene toda La manada No En este caso Viene siendo La horda Si o si Porque Al otro Le decía La manada Porque Venía siendo El jurásico Y todo eso Así que Tenía que ver Más con la naturaleza Por eso Decía eso Bien Vean 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 Wow Casi se comían El El enufar Eso Muy bien Excelente Wow Es que Apenas Si se escucha Algo Con todos Los ataques De los Rufinaos Apenas Se escucha Algo Muy bien Amigos Ya está Lista Toda la Estrategia Ya la Completé Tardé Demasiado Pero Ya está Hay que Seguir Protegiendo Mientras Hacemos La estrategia Entera Eso Muy bien Muy bien Ok Ya se van A comer Ese ajo De ahí abajo En breve Hay que tener Cuidado Vamos Vamos Muy bien Ya casi Ya casi Ahí está Ya se lo comieron Wow Y tengo Todos los nutrientes Todavía tengo Todos los nutrientes Vean Es que Wow Que masacre Que masacre No vas a llegar Siquiera al enduriano O sea Ni siquiera Llegaron A masticarlos Ustedes vieron Que masticaron Algún enduriano ¿Verdad que no? Es que Vean En serio Aquí el retinado Nos va a ser De gran ayuda Y bueno Me dieron Una cabeza De zombie Surfista Como piñata Y con todo Y algas La verdad Es que está Bastante bien Buen diseño Vamos a ver Que es lo que nos das Amigo Dame algo bueno Ok Tenemos Bulbo bolero Bulbo de bolera Ok Que nombre tan extraño Tenemos a Lanza plátanos Muy bien La verdad Es que ese Lanza plátanos Me hubiese preferido Bueno Hubiera preferido Que tuviese El mismo rango De explosión Que el Ay no No Ya me fui al Siguiente nivel Ay Lo fui O sea Me fui sin pensar Amigos Me fui sin pensar Ok Vamos a Quitar esto Muy bien En serio Me fui sin pensar Este Como iba diciendo Hubiese preferido Que tuviese el mismo Rango de explosión Que el Marzo cañón El Lanza plátanos Pero no Simplemente explota En el cuadrito En el que señalaste La verdad Es que no Es la gran cosa Pero Bueno Algo es algo En fin Yo hasta quiero dejar Espero que les haya gustado Ahí me dejen en la caja De comentarios Lo que opinan Sobre este mundo Sobre que les gustó Sobre lo que quieran Amigos En fin Disculpen mis múltiples Fails a la hora de hablar Pero pues Ya saben Ya me conocen En fin Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye